Dexia encarra la fase final de su desmantelamiento. El banco de inversiones franco-belga ha iniciado este jueves la venta de sus filiales para evitar la bancarrota. Tras esta operación, la rama belga de Dexia quedará bajo la tutela de Bruselas y la francesa será adquirida por la Ques de Depot y el Banco Postal. Un grupo de Qatar estudia también adquirir la rama luxemburguesa del grupo.